Pero como lo hacemos todos los martes, bueno, algunos días que nos encontramos acá, con el doctor Pablo Acosta y esta presentación. Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-629-972. Doctora Acosta, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, Claudio Rodolfo, ¿cómo les va? Últimos días del año y bueno, acá con un temita como para conversar un poco. Yo lo anticipaba, último micro con el doctor Acosta del año, es verdad, así que lo vamos a tratar de aprovechar, lo anticipaba, ¿no? Momentos críticos en una relación entre el que alquila y el que, bueno, tiene la propiedad. Exactamente, Claudio. Hay momentos críticos durante el vínculo locativo o la relación entre dueño e inquilino y uno de ellos es el tema de la finalización del contrato y el tema de la negociación de un nuevo contrato. Generalmente el inquilino no alquila perpetuidad, pero sí se hace la idea del respeto por un plazo mínimo. Hoy por hoy ya sabemos que es de tres años, generalmente hablando del tema de locación habitacional. Bueno, y uno de los momentos críticos es ese, el tema de la renovación del contrato. Sabemos que estamos viviendo un proceso inflacionario de magnitud, lamentablemente, en nuestro país. Y bueno, a veces ese equilibrio que llevan los contratos en esa ecuación que establece, resulta ser que no llega a un buen término entre las partes y produce lo que se llama una crisis contractual. Esa crisis traducida en una cuestión que, bueno, lleva a las partes a una gran tensión en la negociación. Entonces, ¿qué pasa? La nueva ley de alquileres, la 27.551, previo una situación específica para el caso puntual del que estamos hablando. Es decir, dentro de los últimos tres meses del contrato, dentro, resalto nuevamente, dentro de los últimos tres meses del contrato, las partes, cualquiera de ellas, puede convenir acercarse para conversar una nueva negociación. Negociación que siempre se traduce en lo que respecta al precio. Pero bueno, las partes disponen de esa situación específica, previo a una, con un requisito previo, que es lo que se denomina la notificación fiacial. Se convocan y tienen y disponen de un plazo de 15 días para negociar esa cuestión, que como resaltábamos recién, es de gran tensión en el último momento de la relación, en el último tramo de la relación locativa. Sí, es un momento donde, bueno, ahí puede llegar a haber intereses contrapuestos, porque, bueno, obviamente el inquilino, bueno, muchas veces no trata de, o trata de pagar lo menos posible, y a la vez el propietario de la vivienda, bueno, quiere hacer valer lo que tiene. En este momento, también está el tema de que se está habiendo una especie de transición entre dos leyes para aquellos contratos que están venciendo actualmente. ¿Esto puede llegar a ser algún otro elemento que haga más conflictivo ese paso y ese momento? Sí, esa transición, por supuesto, que puede llegar a generar determinado tipo de conflictos, pero bueno, para ser un poquito más puntillosos, por decirlo de alguna manera, nosotros sabemos que hay un decreto, que es el 766, Rodolfo, en el cual lo que queda establecido es que hasta el 31 de enero del año que viene, del 2021, no se van a poder producirse desalojos, los precios van a mantenerse con un congelamiento, y bueno, ese decreto está generando una serie de circunstancias específicas que genera determinadas molestias entre las partes. Bien. Y en este sentido, bueno, siempre es bueno tener un profesional cerca que nos puede ir asesorando, ya sea si estás de una parte o de la otra. Tal cual, Claudio, porque lo que sucede, volvemos al mismo tema, desequilibrio en las prestaciones, hay que tratar de consensuar y lograr el equilibrio entre partes, para que, bueno, llegue a un buen término el contrato ya anudado, porque, ¿qué es lo que sucede? Por un lado, si el inquilino es un buen inquilino, lo que le conviene al locador es conservarlo. Claro. Pero a la vez también lo que le está sucediendo al locador es el tema de ese incremento inflacionario que excede al tratamiento que tienen las partes entre sí. Entonces, bueno, ahí es donde estamos los profesionales para ayudar y colaborar en torno a esa situación planteada, que, bueno, no se sabe ni siquiera si el 31 de enero va a ser el último plazo. Hay sectores que propician por una, digamos, prórroga de ese decreto, de la vigencia de ese decreto, por, bueno, las situaciones del público y notorio que ya conocemos. Doctor, en lo que tiene que ver con las prórrogas de contratos, ¿cómo deben hacerse, digamos, de manera escrita, expresa? ¿Cuáles son las recomendaciones en este sentido? Bueno, Rodolfo, en realidad puede ser lo que nosotros los abogados aconsejamos que las prórrogas sean realizadas por escrito, por las razones que ya sabemos. Es decir, es muy importante la palabra, pero lo escrito es fundamental. No lo podemos perder de vista nunca eso. El tema está en que, bueno, lo ideal es que las partes negocien esa prórroga. No olvidemos que una prórroga puede ser por un plazo menor cuando ya hay una relación locativa que sirve de base. Por un plazo menor me refiero por un año, por seis meses, por dos años. Lo que no existe en nuestro país es el instituto, hay un instituto jurídico que se llama Tácita Reconducción, que sí está vigente, por ejemplo, en países como en España. ¿Qué significa eso? Que transcurrido el plazo contractual fijado, sin que me dé intimación ni observación por las partes intervinientes, se considera que hay una renovación tácita por el mismo plazo y en idénticas condiciones contractuales. No ocurre en nuestro país. Nuestro país, ese instituto, se utilizó en una época, antes de la ley 23.091, que regía en la materia locativa, pero está fuera de vigencia. Yo le quiero aclarar a las partes porque ha sido muy recurrente ese tipo de preguntas en estos días que finalizan muchos contratos de alquilar. Claro. Bueno, mira, acá hay algunos mensajes que van llegando y todos son más o menos lo mismo. El dueño una vez al año aumenta, pero este año aumentó el 30%, es mucho. ¿Se puede hacer algo al respecto? Bueno, acá me parece, Pablo, que es una cuestión de ponerse de acuerdo mutuamente, ¿no? Si uno está de acuerdo o no. Sí, Claudio. Ahí, bueno, estás estableciendo un porcentaje que es básicamente lo que se está hablando. Entre un 30 y un 35% de incremento anual conforme a las pautas inflacionarias. Pero, bueno, forma parte de la negociación. Si vamos al caso, la nueva contratación va a estar sometida a un índice que lo va a establecer el Banco Central de la República Argentina. Al inquilino, digamos, si le conviene estar en la propiedad, tal vez vaya a acceder a ese incremento con un viejo contrato anudado. Pero bueno, sí, por supuesto. Hoy por hoy sabemos la realidad. Bien. Y te leo este, a ver si podemos dar una mano. Es muy difícil también porque tiene que ver con el acuerdo entre las partes. Dice, buenos días, la señora que me alquila particular me cobra como una inmobiliaria, o sea, un 30% más cada año y el contrato es por dos años. La casa dice, se cae a pedazos, pero ella no quiere poner un peso. Cuando le conviene se basan las leyes de la inmobiliaria y cuando no, hace lo que quiere. ¿Cómo se la puede ayudar a esta persona? Bueno, una ayuda para esta señora es la siguiente. Acá, la ley no es la ley de la inmobiliaria, sino es una ley nacional que tiene plena vigencia en el territorio, dentro de todo el territorio y el contexto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí se le puede decir a la señora, que ella notifique por escrito a la propietaria sobre todas las cuestiones y regularidades que hay en la vivienda, los efectos de que, bueno, que cumpla con su obligación natural. ¿Por escrito? ¿Por escrito? Siempre, es lo mejor. Es lo que recomendamos los abogados. ¿Por escrito y quedarse con una copia 1, haciéndosela firmar a la persona que le entregamos? Es un ejemplo, sino también por medio de una carta documentada o también hoy por hoy vigente el régimen de las notificaciones electrónicas establecidas en el artículo 75 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sí, sí, perfectamente, Rodolfo. Queda claro. Pablo, gracias por este contacto, como siempre, con la radio, con el eco. No sé si nos queda algo para redondear. No, no, que consulte, por supuesto, la gente. Y, bueno, van a ser desavenencias que vamos a tener de ahora en más, más que nada con el tema de las renovaciones que se van a ir resucitando de ahora en adelante. Porque no nos olvidemos que hay contrataciones añejas que, bueno, que ya están en pleno vencimiento. Es así. Bien. Feliz Navidad, Pablo. Nos encontraremos, si Dios quiere, ya el año que viene contigo. Que tengas una muy linda Navidad y, por supuesto, un buen comienzo de año. Bueno, para ustedes también, Claudio, Rodolfo y para toda la audiencia. Y, bueno, les deseo el mejor de los años con todo el optimismo que nos caracteriza a los que trabajamos a diario. Gracias, seguramente. Muchas felicidades. El doctor Pablo Acosta, aquí en Tandil, despierta con todo lo que tiene que ver, justamente, con el tema del cual es especialista, el tema inmobiliario. Vamos con todos los datos para poder ubicar al doctor Pablo Acosta y efectuarle la consulta correspondiente. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-629-972. 8 de la mañana, 22 minutos.